Muy buenos días compañeros y compañeras a nivel nacional. Es grato comunicarles de una nueva reposición de la compañera Alexandra Pardo Gutiérrez, que fue retirada el 12 de octubre del 2023. En menos de un año se ha logrado la reposición de la compañera, gracias al buen trabajo del estudio Más y Mesarine, y de la mano con la Junta Directiva. Por eso compañeros, se le da la tranquilidad a los compañeros que están en el mismo camino de su reposición. Ahora en estos momentos les voy a dar paz y a la compañera para que dé el respectivo agradecimiento. Adelante compañera. Buenas tardes. Bueno, agradecer a todo el equipo de Sindicato Sinatrel por, como se dice, es un nuevo comienzo para mí. Y como se dice, vamos a seguir con la lucha hasta lograr nuestro objetivo. Y también agradecer especialmente también al señor Julio Mesarine por también la grata atención que ha tenido conmigo y por el apoyo mucho, ¿no? También mandar saludos también a mis amigos de Pocosana, a sus delegados. También agradecer especialmente a ustedes, señor Benjamín, al señor Edmundo Portillo, y a todos, ¿no? Y como se dice, a poner todo de mí para así lograr nuestro, mi objetivo más que todo, ¿no? Gracias. Bueno, compañero, en este momento le hago entrega del estatuto. Gracias. Listo. Muchas gracias.